Minuto 8, penal para Vílterman Morales, abre el marcador 1 a 0. Minuto 15, Hugo Vargas su chance y aparece el arquero Salvatierra para empezar a convertirse en un jugador importante para su equipo. Otra vez la posibilidad para Blooming de penal en el minuto 33 y tapa Salvatierra. El golazo del Español Martínez para el empate de Blooming 1 a 1. Ahí está la reiteración, gran remate del Español, golazo. Minuto 72, penal para Blooming, ya estaba Saucedo, no se equivoca y pone en ventaja a Blooming. Descoloca, lo espera ahí Saucedo al arquero Salvatierra, la coloca a un costado, 2 a 1. Pero el partido tenía para mucho más. Minuto 75, ¿dónde estaba Alaka? ¿Dónde estaba Díctor Rico? Ahí llega el remate de Bergesse y Alaka descoloca a su arquero y mete la pelota en el arco de Blooming, 2 a 2. Ahí está el argentino, vivo, despierto y saca ventaja de la situación para lograr el empate transitorio. Minuto 86, otra vez Bergesse la figura, le gana Coimbra que un poco lento en la reacción y ahí le da el pase al brasileño Tomás para el trozo 3 a 2. Ahí está la definición del brasileño.